You are a douchebag. Señoras y señores. De mi lado tenemos a Daniel. Si no me de cuenta, cabrón. Daniel y yo hemos sido amigos por más de 30 años. Los cuales han sido muy buenos años. Es una muy buena persona. Señoras y señores. De mi lado tenemos a Daniel. Es una muy buena persona. Señoras y señores. Daniel y yo hemos sido amigos por más de 30 años. Por más de 30 años. Es una muy buena persona. Lo siento. Gracias.